Música Parece un videojuego creado por un desarrollador de software especializado, pero en realidad es el sueño cumplido de Luis, un jovencito de apenas 14 años. Música Su creación es conocida como Fireboy o Niño de Fuego, la que comenzó como un entretenimiento hace 3 años. Mi idea en sí nace a los 11 años, empecé a averiguar acerca de motores de desarrollo de videojuegos, me puse la mentalidad de ver qué podía hacer para entretenerme, vi que la creación de videojuegos era como un hobby que le podía sacar mucho provecho y que al mismo tiempo me divertía. Fireboy debe enfrentarse a una serie de obstáculos y pasar por 12 niveles cargados de adrenalina para encontrar una salida. The Journey of Fireboy es un videojuego en el cual el personaje principal, o sea Fireboy, se embarca en una aventura por la cual explora distintos lugares como podrían ser planicies, castillos, ciudades, hasta otras dimensiones. La idea de este niño gamer se convirtió en una combinación de arte, tecnología y creatividad, la que sumerge a los jugadores en diferentes mundos. Los sueños de Luis apenas comienzan, pues aspira a ser uno de los mejores desarrolladores de videojuegos en todo el mundo. Tengo un objetivo, el cual es ser uno de los mejores desarrolladores de Latinoamérica. No, y por qué no de todo el mundo. Mi videojuego sea bien reconocido por todos. Su ingenio es sorprendente. Actualmente estudia noveno grado y es amante de la lectura, pero también es creador de las melodías que acompañan a Fireboy en su misión. Luis sigue trabajando en su innovador invento para continuar conquistando el mundo de los gamers. Con imágenes de Alejandro Barrientos, Mariela Ramírez, Código 21. ¡Gracias!